Niños y niñas, gracias por estar acá. Hoy me van a ver editar, nada más. O sea, como que eso nada más. Así que vamos a editar un poquito una historia de terror. Y van a ver un proceso de inicio a fin, como lo voy a hacer. Aquí vamos a calificar un poquito. Vamos a ir viendo cómo está el proceso de la voz de grabación. Qué efectos le vamos a dar. Y ya. Así que pilas. Los dejo con el audio de máquina y ahí estamos. Dice el cuento. Que no es cuento. Apariciones. Apariciones. Viene ocurriendo en mi casa. Tenemos esa sensación de que siempre nos observan. Un gran peso. Se posa sobre nosotros. Ya. Cuando estoy editando aquí me gusta darle la ecualización y comprensión que voy a darle al final una vez editado. Pero cuando es mucho material. Aquí tengo 41 minutos de grabación. Pero cuando es mucho material grabado. Sucede que cuando le aplico el efecto va a tardar un tiempo. Pero en realidad no lo quiero aplicar. Quiero utilizar el bastidor de efectos. Por ejemplo. Y aquí tengo ya un setting. Un registro. Ya que queda preestablecido para justamente esta clase de narraciones. Modificaciones más modificaciones. Modificaciones más modificaciones menos. Claro. Pero por el momento. Apariciones. Sonaría así con. Y sonaría así sin. Hace varios días. Así es normal. Entonces. Si no tienes estos plugins que yo puse aquí. También me gusta utilizar este preset que viene aquí de voz locutor. Y me gusta bajarle aquí a menos 12 decibeles. Le bajo a menos 8. Y listo. Y escuchemos. Apariciones. Hace varios días. Ya. ¿Por qué hago eso? Porque. Trato de escuchar al mínimo cualquier. Clipeo que haya en la voz. Entonces aumentándole. Aplicándole estos efectos. Ya me va dando. Un. Oído. Si. Un sonido real. De cómo va a quedar al final. Porque suele pasar que cuando ya hemos nosotros editado todos. Y estamos ya montando. Y estamos mezclando. Suele pasar de que encontramos. Unos clipeos medios raros. Unos sonidos todos estridentes. Y justamente eso es lo que quiero hacer. Una. Me ayuda a poder editar y escuchar mejor. Y dos. Me ayuda a poder refinar esos detallitos. Así que. Vamos nuevamente a la edición. Apariciones. Hace varios días ya que algo extraño viene ocurriendo. Aquí escucha. Hay un clipeo. Mira. Vamos a ver aquí. Aquí hay un clipeo. Un clipeo. Hace varios días ya que algo extraño viene. Ya lo viste. Aquí está el clipeo. Chan. Algo pequeñito nada más. Algo extraño viene ocurriendo en mi casa. Listo. Seguimos. Lo que viene ocurriendo en mi casa. Tenemos esa sensación de que siempre nos observa. Esa sensación de que siempre nos observa. Un gran peso se posa sobre nosotros. Un gran peso se posa a nuestros hombros. Un gran peso se posa sobre nuestros hombros. Un gran peso se posa sobre nuestros hombros. Y me dice que ven pálidos niños asomándose por las ventanas. Y me dice que ven pálidos niños asomándose por las ventanas. Yo no he querido decir lo que me sucedió, pues se pueden asustar más, pero en una ocasión me despertó una luz que en trabajación me despertó una luz. Una luz que entraba por la ventana, que entraba por la ventana, llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr a la cortina, así que fui a correr la cortina. Cuando me acerqué, encontré una cara horrible y arrugada y reseca, cuyos ojos color rojo vidriosos se movían de un lado para el otro. En esta grabación me estaba ayudando a mi hijo en controles. Entonces tenía un fondo musical que está por acá. Aquí está. A ver, escuchemos. Ya, entonces ese fondo musical lo tenía de fondo para justamente intensificar la narración y toda la cosa. Y por eso le decía, súbelo un poquito más, bájalo un poquito menos y bla, bla, bla. Vámonos ahí, seguimos. Tuve que observar ese perturbado rostro por largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder. Rostro por largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder. Rostro por largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder. Parecía una estaca bien clavada en el suelo. Repite la canción. Tuve que observar ese perturbado rostro por largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder. No pude ni siquiera mover un solo dedo para correr la cortina, para correr la cortina. Ni dar un par de pasos atrás. Solo estaba ahí, solo estaba ahí, parado, viendo cómo me miraba, viendo cómo me miraba. Tenía su demente mirada clavada en mis ojos. Puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo. Desestado petrificado, pase rápidamente a sentirme invertebrado. No pude sostener mi cuerpo cuando una mano se posó en mi hombro. Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa y entendido que ella me tocó, puedo asegurar que ahí terminaba mi existencia. Los días siguientes me negué a tener la luz apagada. Los días siguientes me negué a tener la luz apagada. Fijía leer hasta que ella se quedaba dormida, pero en realidad estaba muerto de miedo. No quería dormir. Cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba aquel feo rostro. En cada parpadeo se acercaba más y más a mi cara. Podía sentir sus manos sobre mí. Por las mañanas se percibía en la habitación un fétido olor. Rastros de polvo ensuciaban la sábana. Rastros de polvo ensuciaban las sábanas. Y mis muñecas tenían raspaduras. ¿Has pasado a mí? Hasta hoy, esto solo me ha pasado a mí. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy, esto solo me ha pasado a mí. O tal vez los demás también lo están ocultando para no empeorar las cosas. Cielos, tengo que sacar a mi familia de aquí. Espero que no sea tarde para liberarlos de este mal y dejar atrás esta horrible aparición. Y pon guardar porque si no se te pierde. Entonces, como ven, es una relación muy agitada. Tal vez un poco más hubiera sido necesario, pero estábamos probando y probando. Y ya. Aquí tenemos el material. Ahora sí, tres minutos tantos. Voy a trabajar un poquito más. Quiero darle un poquito más de compresión. Quiero que se escuche un poquito más sintética esta voz. Sintética, un poquito más rasposa. Apariciones. Voy a agregarle aquí el... Corrección de guitarra, ¿cómo se llama? Sala de guitarra. Vamos a ver qué le aplicamos. Quiero aportarle un poquito de una textura de acetato, más o menos. Hace varios días ya que algo extraño viene ocurriendo en mi casa. Tenemos esa sensación de que siempre nos observa. Un gran peso se posa sobre nuestros hombros. Cuando volteamos a ver, se puede ver como si una persona saliera corriendo. Mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas. Yo le he querido decir lo que me sucedió, pues se pueden asustar más. Pero en una ocasión me despertó una luz que entraba por la ventana. Llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr la cortina. Cuando me acerqué, encontré una cara horrible y arrugada y reseca, cuyos ojos color rojo vidriosos se movían de un lado para el otro, mirando con total delirio. Tuve que observar ese perturbado rostro por largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder. Parecía una estaca bien clavada al suelo. Mis manos pesaban toneladas. No pude ni siquiera mover un solo dedo para correr la cortina, ni dar un par de pasos atrás. Solo estaba ahí, parado, viendo cómo me miraba. Tenía su demente mirada clavada en mis ojos. Puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo. De ese estado petrificado, pasé rápidamente a sentirme invertebrado. No pude sostener mi cuerpo. Cuando una mano se posó en mi hombro. Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa y entendido de que ella me tocó, puedo asegurar que ahí terminaba mi existencia. Los días siguientes me negué a... Aquí lo que aplicamos el espejo para ver. No me gusta subir demasiado. Si notan, hay un peso. O sea, tiene una aportación, pero no es que me exagero en volumen de audio. Porque si me siguen desde hace rato, saben que trabajo en multitrack y de ahí hago copias y más. Entonces no quiero exagerar demasiado. Apariciones. Hace varios días ya que algo extraño viene ocurriendo en mi casa. Tenemos esa sensación de que siempre nos observan. Un gran peso se posa sobre... Ya, entonces por ahí sería. Voy a bajarle un poquito esto. Voy a escuchar algo y voy a modificar algo de la ecualización. ¿Les parece? Me permiten. Cuando volteamos a ver, se puede ver como si una persona saliera corriendo. Mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas. Yo no he querido decir lo que me sucedió. Pues se pueden asustar más. Pero en una ocasión me despertó una luz que entraba por la ventana. Llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr la cortina. Cuando me acerqué, encontré una cara horrible y arrugada y reseca, cuyos ojos color rojo vidriosos se movían de un lado para el otro, mirando con total delirio. Tuve que observar ese perturbado rostro por largo tiempo. Ya, lo que hice aquí es de aportar un poquito más a ciertas áreas agudas. Dado de que no hay una proyección de voz silbante, entonces decido aportar un poquito más de esa suavidad, de claridad, para que, si bien se escuche con peso la narración, pero también quiero que se escuche claro. Y listo, una vez que yo haya hecho esto, por ejemplo, y hago este preset, es una combinación de waves, de factfilter y de los plugins directos que tiene Adobe, por si acaso, ¿ya? A ver, entonces, narración, narra, al revés, narración, terror. Ustedes le colocan el nombre que desean. Narración, terror. Cosa que cuando haya otra narración como que similar, yo ya voy al preset y lo aplico. Y hago ciertas modificaciones dependiendo de lo que quiera hacer. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué te parece si te vas a escuchar la versión completa? Sí, yo termino ahora este video y te voy a dejar por aquí en algún rincón el video en la parte final o arriba en etiquetas para que puedas escuchar el audio como quedó ya, ¿te pareces? Y escúchalo con auriculares para que te dé más miedo. Y cuando estés solo en casa, ahí, para que te dé miedo y tiembles en la cama. Nos escuchamos después. Muchas gracias. Suscríbete al canal abajo. Suscríbete. Comparte. Suscríbete. Comparte. Esto es una grabación. Sincrontería. Suscríbete. Y sí, eso es una grabación.